Presentado por Miami Cienci, creación y arte, impresiones hechas a tu medida. Punto Láser Estudio, elimina vellos y embellece tu piel. ¡Hola, hola! Bienvenidos a EBTips a través de la señal de EBTB. Yo soy Willy Martín, feliz de compartir con ustedes. Además les tengo un secreto, hoy es el día de mi cumpleaños y eso me tiene doblemente feliz. ¡Pido un aplauso para mí! Se hacía barras el mismo. Bueno señores, conectado con ustedes a través de la multiplataforma de EBTB. Recuerden que pueden ampliar cualquiera de las informaciones que comparto con ustedes en EBTB.online. Y si aún no han descargado nuestra aplicación, ¿qué esperas? Aquí tienes el código QR, abres la camarita de tu celular, haces como si vas a tomar una foto y este código te va a llevar directo a la aplicación EBTB Plus para que tengas acceso a todo ese contenido premium que tenemos para ustedes. Aquí en EBTips siempre pendientes de toda la información que es viral y de todo lo que está pasando en el día a día. Les tengo una noticia para abrir el programa que tiene que ver con las Olimpiadas y tiene que ver precisamente con Simone Bills. Simone Bills fue reemplazada durante el concurso general por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Por razones médicas, pues la gran estrella de estos juegos compitió en la primera rotación del equipo de Estados Unidos en el Salto de Potro donde obtuvo una alta puntuación, aunque fue la peor del ejercicio. Así que luego de un incidente donde aparentemente se lesionó, ha salido de las Olimpiadas. Así que este año, pues no se traen medallas para los Estados Unidos. Y en otra noticia que también tiene que ver con las Olimpiadas, les cuento que la madrugada de este viernes, Venezuela estuvo en un hundilo, señores. Estuvo ahí pendientes por la actuación de dos grandes guerreras que lo dieron todo para representar dignamente al tricolor nacional. Enrique Elis Barrios en Judo y Yusleidy Figueroa en Alterofilia obtuvieron los dos primeros diplomas olímpicos para el país en Tokio 2020. Pues esta digna actuación de las venezolanas les permitió obtener estos primeros diplomas para la selección venezolana. Y ahora, como siempre, trayéndoles buena información y grandes entrevistados, me toca hablar con una colombiana talentosísima, divertida, simpática, que viene a hablarnos de un show que se llama Somos América. Con nosotros, Catalina Pineda. Bienvenida. Buenos días. Antes que nada, feliz cumpleaños. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Que Dios te traiga muchas cosas lindas este año. Bueno, me trae invitadas maravillosas. Ay, gracias, gracias, gracias. Mira, quiero conversar de una vez con este gran show que nos estás preparando para celebrar lo que es la independencia de Venezuela, de Colombia y de Estados Unidos, que todas se celebran en el mes de julio. Así es. Pues este viernes, 30 de julio, en el Teatro de Miramar, que es un teatro lindísimo. O sea, la gente no se imagina lo bonito que es ese teatro. Vamos a estar celebrando esta independencia por Estados Unidos. Cuando digo por Estados Unidos, me siento como si fuera un misuniverso. El misuniverso. Sí, no. Pero digamos que representando a Estados Unidos está Victoria Blue, representando a Venezuela está Ibi Sequea, y Pedro Castillo, y por Colombia, pues estoy representando yo. Y además, por lo que sé, pues tienen la presentación del gran Laureano Márquez, un admirado humorista y actor venezolano. Él va a ser el host, digamos, para la parte virtual, y acá en Tarima con nosotros va a estar Humberto Rodríguez El Gato, que es de mi tierra, Colombia. Y va a haber un, esto es con una banda que dirige Héctor Molina, de C4 Trío. Esto es una mezcla, ¿saben cómo es Miami? Hay gente de el chamolanderío, como le digo yo, que estamos... Claro, una mezcla de culturas como esta ciudad, que somos venezolanos, colombianos, cubanos, dominicanos, bueno, de todas partes, pero finalmente aprendimos a convivir aquí, todos, y vivimos felices. Bueno, y entre todos vamos a estar celebrando esta gran independencia de nuestros países, pues algunos necesitamos realmente recuperar nuestra independencia. Hace falta hacer la acotación, así como también en Cuba están luchando por ganar la independencia. Los venezolanos estamos en ese proceso, peleando día a día. Es que es de las cosas, yo creo que es de las cosas básicas, ¿sabes? Lo mínimo es libertad. Ahora una parte importante, como lo mío es entretenimiento, farándula, música, cuéntame cuál es el repertorio, cuál es la parte musical que vamos a disfrutar en este concierto. Cada uno, pues como va a representar a su país, escogieron las canciones más representativas. Entonces, digamos, en mi casa voy a cantar cumbia, voy a cantar vallenato, voy a cantar bambucos, pasillos, pero con Ibis, que es amiga mía, hicimos un cambio. Y gran amiga de la casa, siempre nos acompaña, es que hoy en el programa hace poco. Bueno, pues le mandamos un beso a Ibis. Entonces dijimos, vamos a hacer un cambio. Entonces, Ibis va a cantar La Pollera Colorá, que es de mi tierra, y yo voy a cantar una canción de Venezuela, que es... Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo, ni el nido al torpear, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! Mira, ya tienes la nacionalidad venezolana, listo, ¿dónde te la mando? Yo me la merezco. Claro, después de cantar eso, te la mereces. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana, por venir aquí al estudio de EBTV, y traernos tu música, e invitarnos a este show, que pido nuevamente al Flyer, para ver toda la información, ahí está este viernes 30 de julio, a las 8 de la noche, Somos América, en el Teatro de Miramar, como nos dijiste, pero también lo pueden ver en streaming. ¿Dónde se conectan para verlo? No, no es por streaming, lo que va a hacer Laureano es que va a estar en... Ah, va a estar en streaming, ahí. Ahí, exactamente, esto es presencial, las boletas las pueden comprar a través de www.ticketplate.com, pero es presencial. Ah, bueno, ya lo saben, completamente presencial, y las entradas están a la venta en www.ticketplate.com, Somos América, el viernes 30 de julio, a las 8 de la noche. Nosotros hacemos la primera pausa de este programa, porque vengo en cadena desde la anterior. ¡Dios! Pero seguimos celebrando y pasándola bien aquí en EBTVs. Ya lo saben, a darle con todo, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.